Que quiero brindar una cerveza, por este amor que no pago en la vida Que ya me quita siempre bien más, pero se duerme en mi camino Que una vez que no me hagas mi solta, porque la soy muy solta Que se me hagan mi amor, que me hagan mi amor Y sabes cuando me quise llame, en mi corazón hecho quieta Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante, maldita la hora que adoro Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante Por ser más difíciles Por tu culpa mi nombre es Taira, grabado en una cruz de madera Soy quien te quise hasta la muerte, me llevaré tu nombre hasta el cielo Por tu culpa mi nombre es Taira, grabado en una cruz de madera Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante Yo soy tu amante... Esta es una hermosa plen contagio que la vamos a promocionar, y a petición de todos ustedes ...